En esta revisión que presenta el Ministerio de Educación, al decreto que regula el sistema de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior, vemos grandes beneficios para las universidades, pero sobre todo para los jóvenes que serán beneficiarios de estos cambios. Se flexibiliza, se habilita mayor autonomía de las universidades en términos de registros calificados, de los procesos asociados con ellos, algo muy importante, se generan condiciones para que la oferta en territorios de las instituciones de educación superior sea más fácil, cosa que me parece muy importante ante las brechas tan grandes regionales que existen en Colombia para el acceso a la educación superior de calidad. Y tercero, parte la revisión de la confianza, la autonomía y la flexibilidad para las universidades, cosa que creo es muy importante ante los retos que nos esperan para el futuro de la educación superior. Estos son tiempos cambiantes que avanzan de manera vertiginosa, que son inciertos. En ese contexto necesitamos preparar a nuestros jóvenes para ese mundo cambiante. De las instituciones de educación superior eso requiere agilidad, rapidez para ajustar la oferta de manera permanente, que podamos ser pertinentes para esos proyectos de vida de los jóvenes. Así que este es un muy buen comienzo hacia ese camino de la flexibilidad que podemos seguir profundizando para que las instituciones de educación superior de alta calidad tengan mayor flexibilidad de diseñar bajo unos criterios de nuestros sistemas internos de aseguramiento de la calidad que el Ministerio de Educación podría revisar. De tal manera que muchas gracias, es un ajuste muy bienvenido por las instituciones de educación superior. Colombia, potencia de la vida.